Hola, mis niños. Inglés. Vamos a aprender hoy sobre my house y vamos a empezar una nueva unidad. ¿Listo? Durante las próximas clases vamos a ver temas que tengan que ver con la casa. ¿Sí? Pueden ser objetos de la casa, las personas, la ropa, la comida, que tenga que ver con la casa. ¿Listo? Así que en el vocabulario de hoy, bueno, la fecha de hoy es September 16th. My house, o sea, mi casa. Y el vocabulario que vamos a trabajar el día de hoy es el siguiente. Bed, que es cama. Shoes, que es zapatos. Socks, calcetines. Armchair, sillón. Sweater, suéter. Pants, pantalones. Dress, vestido. Shirt, camisa. Under, debajo. Floor, piso. Door, puerta. Lamp, lámpara. Closet, armario. Table, mesa. Volvemos a pronunciar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya saben, niños, vamos a pasar el vocabulario al cuaderno. ¿Listo? Mientras lo pasan, vayan pronunciando, vayan relacionándolo. Y vamos a trabajar hoy en el libro dos páginas, la 41 y la 42. Aquí, la 41. Entonces, vamos a mirar si me deja abrir las dos a la vez. No, no, no deja. Toca una sola. Bueno, entonces acá. Vamos a empezar. Hay unos pantalones en la cama, hay unas medias sobre los zapatos en el piso, hay un vestido colgado en el gancho. Y en la siguiente página hay unos shorts en el, ¿en el qué? En el, en el, en el, en la lámpara, un suéter en el sillón, un abrigo, una chaqueta en el armario y una camisa en el piso. Ok, entonces acá. Dice, look and complete the sentence. Mira y completa las oraciones. El número uno, ubiquemos el número uno, está acá. El pantalón. ¿Sí lo ven? Pins. Entonces vamos a escribir. The pens. Aquí. The pens. The pens are on the bed. The pens are on the bed. ¿Qué significa? Los pantalones están en la cama, sobre la cama. Número dos. Está en la siguiente página. Ubiquemos el dos. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ya, 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 ya. Acá está. No lo veía. El número dos. Son los zapatos. Dice entonces. The shoes. Los zapatos. The shoes are on the floor. The shoes are on the floor. Entonces los zapatos están en el piso. O sobre el piso. On significa en. Pero cuando uno está hablando de que algo está sobre otra cosa. Digamos. El plato está en la mesa. O sea, sobre la mesa. ¿Listo? Ahí usamos on. Número tres. Dice. El número tres que son. Son calcetines. Socks. The socks are in the shoes. The socks are in the shoes. Ahí es. Los zapatos están en. Perdón. Las medias o calcetines están en los zapatos. Los calcetines están en los zapatos. Número cuatro. El vestido. Dress. The dress is on the door. The dress is on the door. El vestido está en la puerta. The dress is on the door. El vestido está en la puerta. Siguiente. Número cinco. Jesse está en la siguiente página. Ah, ya. Suéter. The sweater. Suéter. The sweater. Suéter. Is on the armchair. The sweater is on the armchair. El suéter está en el sillón. ¿Listo? El suéter está en el sillón. Número seis. Ah, otros pantalones. ¿Sí? Pero pantalones cortos son shorts. Que esa palabra también la usamos mucho en el español. Póngase un short. Es. The shorts are on the lamp. Que son pantalones cortos. The shorts. O los pantalones cortos están en la lámpara. The shorts are on the lamp. ¿Listo? No lo pusimos en el vocabulario. Así que por favor vayan lo ponen. Short. Pantalones cortos. Acá. Number seven. Número siete. La camisa. Chirt. Entonces, the shirt. The shirt is under the table. The shirt is under the table. La camisa está bajo la mesa. Y la número ocho. Acá. Es otro suéter o abrigo. Es como una chaqueta, ¿no? Bueno. The jacket. Is on the closet. The jacket is in the closet. ¿Listo? Bueno, recuerden que en algún momento yo les había dicho a ustedes que si por alguna razón, había alguna palabra que miráramos, que de pronto ustedes no tuvieran todavía prendida, la escribieran acá. Entonces, shorts. Y ya que es chaqueta. ¿Liste? Y acá entonces shorts son pantalones cortos. Y ya que es chaqueta. Ahora, otra cosa que quiero explicarles acá es lo siguiente. Con respecto a in y con respecto a on. In significa en. Y on también significa en. Pero in significa en. De dentro. Y on significa en. De sobre. ¿Sí? Por ejemplo. Si yo tengo una manzana dentro de una caja, digo. The apple is in. O sea, dentro. In. The box. La manzana está dentro de la caja. La manzana está en la caja, pero está dentro. Y si yo digo. Que la manzana está, digamos, en la mesa. Sobre la mesa. Entonces digo. The apple is on. O sea, en, pero sobre. The table. La mesa. ¿Listo? Entonces, significa lo mismo. Pero cuando yo uso in, es para decir que algo está dentro de algo. Y cuando yo uso on, digo on. Es porque algo está sobre algo. ¿Listo? ¿Dónde está el bebé? Está en la cama. Ah. On. On. Sobre la cama. On. Y si digo, por ejemplo. ¿Dónde está? Por ejemplo, el hielo. Ah, está en el refrigerador. Entonces, como es dentro. Uso in. En el refrigerador. In. ¿Listo? Bueno. Vamos a la página 42. Esas son cositas de inglés que ustedes pueden ir aprendiendo. ¿Listo, mis niños? Bueno, acá se borró. Pero igual ya lo habíamos completado. Así que si necesitan, devuelven tantico el video. Lo pausan y terminan de escribir. Ahora, esta página. Dice acá. Answer the questions. Vamos a responder preguntas. Dice. Is the dress in the closet? Nos están preguntando. ¿Está el vestido en el closet? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a responder? No, 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 no. No. The dress is on the door. Vamos a construir las respuestas. The dress is on the door. O sea, no. El vestido está en la puerta. Pero está sobre la puerta. Entonces, por eso se pone on. Acá está. ¿Listo? ¿Sí ven? No está metido dentro de una puerta. Está sobre la puerta, parado, pero sobre la puerta. Siguiente pregunta. Are the pants under the bed? ¿Están los pantalones debajo de la cama? ¿Qué decimos? No. No. Depends are on the bed. No. Depends are on the bed. Los pantalones están en la cama, pero sobre la cama, ¿no? Entonces es on. Siguiente. Is the sweater on the armchair? Está el suéter en el sillón. Entonces acá es yes. It is. Sí, sí está. Ya. Ahí, punto. Siguiente. Are the shoes in the socks? ¿Están los zapatos en las medias? No. Al revés, ¿cierto? The socks. No. The shoes are on the floor. Los zapatos están en el piso. Are the shoes in the socks? ¿Están los zapatos en las medias? No. The shoes are on the floor. Los zapatos están en el piso, sobre el piso. Por eso usamos on. Y la última. Is the shirt under the table? Is the shirt under the table? Miren ahí. Yes. It is. Sí, sí está. La camisa debajo de la mesa. Sí, ¿no ven? Entonces, bueno. Si ven que estamos estructurando preguntas, respuestas, formas. Bueno. Listo. Mis niños, entonces recuerden pasar lo que está en la pizarra. Ir practicando, ir pronunciando para que vayan aumentando su vocabulario en inglés. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. Chao. Chao.